¿Qué es lo que se hace en distintas provincias? Yo hoy decía, cuando se plantean las situaciones, por supuesto que cada provincia y cada ciudad tiene su particularidad, pero las situaciones de complejidad se dan en todos, en todas las ciudades, en todas. Por supuesto depende la dimensión de la población, depende las características, a veces de la dinámica social, si es más urbana, más rural, pero es una enorme complejidad que tiene este tiempo, sobre todo lo que hace a redes sociales, que son tanto el grooming como el sifting, son dos abordajes de abuso virtual, con la idea también de incorporar jóvenes a la red de infancia rural, y había jóvenes estudiantes universitarios, porque ellos son los nativos digitales, y de alguna manera son quienes también sufren esta situación. Así que bueno, enriquecedor como cada uno de los encuentros, muy respetuoso, hemos tenido tanto ayer como hoy debates intensos, pero respetuosos, respetando la diversidad y la mirada local, que uno es lo que tiene que hacer. Uno viene y da una exposición, una charla, un intercambio, intenta armar el foro y después hay una continuidad de acompañamiento, pero las realidades locales, uno debe respetarlas, porque si no sería trabajar con cierta arbitrariedad. Nosotros, en particular yo, la información que tengo, la tengo de las interacciones que he tenido de Santiago. Esta es la tercera vez que acompaño a Marta, la primera la acompañé en agosto del 2003, cuando el llamado crimen de la dárcena, que fue una marcha y tuvimos relación con las organizaciones sociales, la segunda fue el año pasado, en la marcha de Marito Salto, y esto que es la constitución de un foro. Veo una buena representación y compromiso de parte de las organizaciones de la comunidad, una representación heterogénea. Creo que tiene la complejidad que tiene, en general, distintas provincias y ciudades. No me parece que haya situaciones de excepcionalidad. Sería irresponsable de mi parte de dar un diagnóstico de Santiago del Estero, en todo caso lo que intentamos brindar son herramientas, encuadres, lineamientos de trabajo, generar compromiso, pero para hacer un diagnóstico comunitario uno debería dedicarle un tiempo a Santiago, o a Santiago Capital, o a un equipo, si no, sería llevarse por la opinión individual, y no es ese mi caso.